La agencia especial europea ESA publicó una asombrosa fotografía del núcleo del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, iluminado por el Sol a contraluz. La imagen fue captada el 27 de marzo por la sonda espacial Rosetta a 329 kilómetros de distancia cuando estaba entre el 67P y el Sol. Rosetta forma parte de una misión de la ESA para analizar al cometa Churyumov-Gerasimenko. El 12 de noviembre de 2014 la sonda lanzó el módulo Philae que descendió sobre el 67P para analizar su estructura y enviar información.